Ya hemos comentado que el material genético o el ADN contiene la información necesaria para construirnos y hacernos funcionar, pero ¿cómo lo hace? Si el ADN es una simple molécula con repeticiones de cuatro letras, ¿cómo hace para contener la información? Para explicarlo lo compararemos con los ordenadores, los móviles, las tablets o con lo que sea que estéis viendo en este vídeo. Estos aparatos funcionan con un código de dos dígitos, 1 y 0, el código binario, y de esta manera se construye todo lo que hacéis con los ordenadores. Pues lo mismo pasa con nuestro genoma, pero en vez de con dos dígitos, con cuatro bases nitrogenadas, y de la misma manera que se pasa de esto a esto, mediante algunos mecanismos que yo personalmente desconozco, también se puede pasar de esto a esto mediante unos mecanismos denominados expresión genética, que yo sí conozco y ahora os explicaré. Estos son la transcripción, que dará una molécula de ARN, y la traducción, que dará una proteína. El primer paso es la transcripción, el paso de una cadena de ADN a una complementaria de ARN, una molécula muy parecida. Esta también está formada por nucleótidos, pero estos, en vez de tener desoxirribosa, tienen ribosa, y en vez de tener timinas, tienen uracilos, que cumplen con la misma función, se unen con la adenina. Su formación es muy parecida a la del ADN durante la replicación. Se separan las cadenas de ADN, y en el lugar donde empieza el gen, marcado por una zona del gen denominada promotor, se une un complejo llamado RNA polimerasa, que empezará, igual que con la replicación, a unir nucleótidos con bases complementarias a las que hay en la molécula de ADN que se usa como molde, y así llegar al final del gen, que será identificada por la RNA polimerasa y se separará de la cadena de ADN, dando una molécula de ARN. Ahora bien, de estas hay varios tipos. Como sabemos, el material genético se encuentra en el núcleo, y no sale de este, ya que se podría echar a perder, por lo que tiene que pasar otra molécula que lleve su mensaje al citoplasma, donde ese mensaje se traducirá. Para ello, el ADN se transcribe a lo que se denomina ARN mensajero. Después, tenemos dos muy importantes, el ARN ribosómico, que junto con proteínas formará el ribosoma, la estructura que lleva a cabo la traducción, y el ARN de transferencia, que será el encargado de llevar hasta el ribosoma las piezas que construyen a las proteínas, los aminoácidos. También tenemos algunas ribocimas, que son ARNs con función de acelerar alguna reacción química de la célula. Y finalmente, tenemos otro grupo de ARNs, el ARN de interferencia, el micro ARN, los ARNs largos no codificantes, el ARN nuclear, entre otros, que sirven para ayudar en los procesos del núcleo o, a regular, cosa muy importante, la expresión de los genes. Bien, pues los ARNs mensajeros se deberán traducir para dar una proteína. Pero, ¿qué es una proteína? Bien, una proteína es también una molécula formada por repeticiones de otras moléculas más pequeñas, como el ADN. Pero estas moléculas no son nucleótidos, sino aminoácidos, de los cuales se conocen 20 que pueden formar proteínas. Y como el ADN, la función de estas proteínas dependerá del orden de la secuencia de aminoácidos, que se doblará en el espacio de una manera concreta que le ayudará a llevar a cabo su función. ¿Y cuál es su función, diréis? Pues muchas. Las proteínas son las moléculas más versátiles de las células, y llevan a cabo muchísimas de sus funciones, que se pueden dividir en grupos. Primero, tenemos las enzimas, que son proteínas que aceleran reacciones químicas. Por ejemplo, nosotros nos movemos, y para ello necesitamos energía. Bien, pues esta se obtiene quemando mayoritariamente azúcar o grasa, gracias a estas enzimas. Y así para muchísimas más reacciones. También pueden ser anticuerpos. Ya sabéis, esas moléculas que crean nuestros góbulos blancos para acabar con algunas infecciones. Otras de sus funciones pueden ser la de mensajera. Nuestro crecimiento está controlado. Por ejemplo, no llegamos a la pubertad hasta un momento concreto. Tampoco se desencadena la menstruación hasta que es el momento del ciclo que le corresponde. Igual que nuestro sistema inmune se comunica para saber dónde está la infección y cómo acabar con ella. Muchas de estas funciones se llevan a cabo gracias a proteínas. Como sabemos, las células tienen membranas, pero estas no solo están formadas por grasas, sino que también por azúcares y proteínas, por lo que las proteínas también tienen un papel estructural. Dentro de este grupo hay unas proteínas muy curiosas, las proteínas motoras. Las moléculas y estructuras en las células no pueden estar en cualquier sitio. Para llevarlas a su lugar concreto, se usan una especie de carreteras formadas por proteínas, por las que pasan las proteínas motoras unidas a lo que se tenga que mover. Estas, además, también nos dan el movimiento. Se unen formando una especie de rejilla que se puede contraer o expander, haciendo que nuestro músculo se contraiga o relaje, produciendo nuestro movimiento. Y finalmente, también pueden tener función de almacenaje o transporte, ya que pueden unir diferentes moléculas y átomos, como el oxígeno que respiramos, que se une a la hemoglobina, que la llevará a las células donde se usará. ¿Y cómo se codifica el mensaje en el ADN o en el ARN creado a partir de éste? Como sabemos, la información está en el orden de las bases nitrogenadas en el ADN, pero cuatro bases nitrogenadas vistas de una en una no podrán hacer mucho para decir aquí va este aminoácido concreto, de los 20 totales. Por lo que, con una comparación con el lenguaje, las bases nitrogenadas serían las letras, y con ellas formaríamos palabras. Palabras de tan solo tres letras llamadas codones. Si hacemos todas las combinaciones posibles de tres bases nitrogenadas, tendremos 64 codones posibles para 20 aminoácidos y la señal de final de proteína, también llamada STOP. La correspondencia de codón con cada aminoácido o STOP es lo que se denomina código genético, pero al haber más codones que aminoácidos o STOP, sucede lo que se llama degeneración del código genético, que significa que algunos aminoácidos pueden estar codificados por más de un codón. Entonces, ¿cómo se crean, o mejor dicho, sintetizan estas proteínas? Pues primero de todo, una vez está el ARN mensajero en el citoplasma, se le une al ribosoma, un complejo formado por proteínas y ARN ribosómico, y empezará a leer todas las bases hasta encontrar el codón inicio, AUG, que codifica para un aminoácido llamado metionina. En este momento entrará en el ribosoma una ARN de transferencia unido a una metionina, y se unirá al codón inicio por complementaridad de las bases de su punta, lo que se llama anticodón. Y la ARN de transferencia con el anticodón complementario al codón que ahora lee el ribosoma entrará en este. La metionina se unirá al nuevo aminoácido, el ribosoma se moverá a tres bases, es decir, un codón. El anterior ARN de transferencia saldrá, y otro ARN de transferencia entrará. Esto seguirá así hasta que el ribosoma lea un codón de finalización, UAA, UAG o UGA. En ese momento el ribosoma se saldrá y se liberará la nueva proteína. En nuestro cuerpo tenemos diferentes tipos de células y diferentes órganos que funcionan de manera distinta, por lo que los ARN y proteínas que se expresan deben ser diferentes en cada uno, de manera que hay muchos procesos de regulación que afectan a diferentes pasos de la expresión genética. Estos procesos se estudian actualmente, y un conjunto de ellos es lo que se denomina epigenética. ¿A la cual le puede afectar la dieta? Sí, lo que comemos. Si queréis saber más sobre este tema, podéis pasaros por este link de aquí, en el que una compañera mía os lo explicará. Hay procesos, además, por los que un gen puede codificar más de una proteína. Si queréis saber más sobre el tema, podéis escribirme, y os responderé con mucho gusto. Sea como sea, un solo gen que codifica para una o unas muy pocas proteínas o ARNs, no puede dar una característica entera, como la altura, la forma de la nariz, la inteligencia, aspectos de la personalidad, etc. Por lo que en muchos caracteres participan más de un gen, y también participa el ambiente, como ya explicamos con el claro ejemplo del peso. También hay casos en los que solo el ambiente participa en la determinación del carácter, como por ejemplo el lenguaje. Que yo sepa español en vez de chino mandarín no es genético. Los hijos no nacen sabiendo el mismo idioma que sus padres. De esta manera, llamaremos caracteres mendelianos aquellos en los que solo participa un gen. Por ejemplo, el tener el lóbulo de la oreja separado o unido. Aquellos que se determinan por más de un gen y el ambiente se llamarán caracteres complejos o cuantitativos, como los rasgos de la personalidad. Finalmente, aquellos en los que solo participa el ambiente y no participa en ningún gen, son los caracteres no genéticos. Y hasta aquí esta pequeña explicación. Como siempre, si tenéis alguna pregunta, podéis escribirme un mail. Gracias por ver el video.